Hola amigos de Radelab, estamos acá en Capellanocho y vamos a conocer al dueño de este delivery de sándwiches y ensaladas. Bueno, con Capellanocho nosotros llevamos 5 años aproximadamente. Partimos como muy chiquititos, con una tía de hecho atendiendo la casa y yo cocinando. Yo soy un nacido a la Fuente Alemana, a lugares bien típicos de sándwiches. Y la verdad que todos tenían los mismos ingredientes, entonces como que nadie se atrevía a jugar mucho. Con pimentones caramelizados, con pasteleras de choclo, con algunos otros ingredientes que tampoco son tan conocidos. Tenemos un sándwich de crema de arándanos también, que ha tenido súper buena aceptación. Y claro, son sus sabores súper diferentes y esa es la idea, tratar de hacer algo diferente, algo innovador. Tenemos dos locales, uno es Capellanocho que es delivery, el otro es Casa Capellanocho que es nuestro sándwich bar. Estamos llenos de artistas, venimos a resolver el problema que ellos tenían, que era dónde exponemos. Un lugar choro, donde se pueda comer, donde se pueda compartir. Afortunadamente salió esta oportunidad y nos lo pensamos dos veces y empezamos a incluir el arte dentro de lo que es local. Estamos con Iván de Casa Capellano, el barman, y nos va a preparar algunos tragos. Le vamos a preguntar, ¿de en qué consisten estos tragos? Hola Iván. Hola, ¿cómo estás? El primer tipo de mojito que le voy a ofrecer es el clásico, que consta de limón, ron blanco y jaraba de goma. Y el segundo que le traigo es uno de arándanos, es exactamente lo mismo, pero bueno, con macerado con arándanos y le da un toque de diferencia muy bueno. Se dio la oportunidad de que se desocupó un local muy cerca de nosotros, que tenía patente de alcohol, así que decidimos jugarla con todo e instalarnos, empezar a crecer, empezar a promocionar, empezar a fidelizar con los mismos clientes que ya teníamos del otro local. Y ya llevamos siete meses en este local nuevo. Tenemos una oferta amplia, lo que son sándwiches y ensaladas. Tenemos también cerveza artesanal, tenemos mojitos. Estamos teniendo hartas exposiciones de arte. Estamos haciendo hartos llamados a artistas, gente que quiera exponer con nosotros. Estamos constantemente haciendo exposiciones. Además, hemos tenido conversatorios de cine, hemos tenido stand-up comedy, hemos tenido algunas tocatas y súper amplia de gente que también quiere participar con nosotros. Tenemos muchos vecinos que son artistas. Por lo tanto, este también es un local que está abierto para ellos, para que puedan también un poco exponer lo que ellos están haciendo hoy en día. Estamos en Bellavista 0360, esto es Providencia. Y nada, pues estamos abiertos el lunes a sábado, desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Y los fines de semana estamos abiertos hasta las 1 de la mañana, celebramos cumpleaños también, hacemos eventos especiales. Así que nada, invitarlos a todos, que es un espacio cultural y un espacio donde también se come rico y se puede pasar bien. Nuestras redes sociales son Capellan8 en Instagram y Casa Capellan en Instagram también. Son las dos redes sociales. También estamos en Facebook con los mismos nombres, así que nos pueden encontrar por ahí. Tenemos una página web también que es capellan8.cl ¡Gracias!